Más pa'bajo, más pa'bajo Juan, más pa'bajo, mucho más pa'bajo, más pa'bajo, más pa'bajo, ahí, ahí, más pa'bajo, más pa'bajo, vente, allá, allá ahora, allá, más pa' allá, Vente, vente, vente Dale Dale, dale, dale No, no, sigue, sigue un poco Vas para allá Allá Ya estás Ya estás Sigue para allá Sigue, sigue Sigue para allá Sigue, 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 dale Sigue para mí, para mí, vale, ya está, ya está Suave, 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 suave Pasa bien, suave que pasa bien Ahí Dale, dale Sigue, 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 sigue Sigue un poco Ahora Sigue, sigue, ya va a salir, montes Dale un poquito más Un poco más Un poco más Un poco hacia aquí Ahora, dale ahora para adelante Vale, para Si no, un... No, no, engancha ahí Sigue hacia mí, mira hacia mí Hacia mí Hacia mí Hacia mí, hacia mí Hacia mí, hacia mí Hacia mí, montes, hacia mí Sigue, sigue, hacia mí Tira, tira Tira El año 2021 Llegó, teniendo un GR preparado Se llevó un Tuareg Pues va, un Tuareg V10 Perdón Y al final Y al final Coño, estoy encatarrado Y al final llegó Se nos complicó la ruta al Zoom No demasiado, pero bueno Llegamos a las... No pasó nada Llegamos a las 2 de la mañana Y estoy cansado Pero bueno Lo cierto es que la ruta Se agradece muchísimo Veréis alguna secuencia De la ruta en este vídeo Fuimos a Ancares Hicimos Navia de Suarna Entrando por Tabillón Cogiendo las pistas Hasta Filgueira Daigas Y luego subimos hacia Pozo Bueno, pero fuimos mezclando Por allí pistas Pistas que sin nieve son fáciles Decir que los Ancares O Sancares Siguen siendo mágicos Aunque no son tan Digamos naturales Como antiguamente Conlleva un esfuerzo Ir hasta allí Está lejos Está muy apartado Es una... Es un encanto Los Ancares son encantadores Son una maravilla Yo hacía tiempo que no iba Y ayer lo disfruté muchísimo Siendo en plan Ruta Sur Fuimos a Valouta Al alto de Valouta Puerto Ancares Por donde pasa la... La Vuelta Ciclista a España Lo conoceréis muchos por eso Se puso... Se hizo famoso por eso Igual que Ézano Yo ya lo conocía Hace... De toda la vida Pero la gente lo descubrió Hace poquito Digamos Algunos Valouta Valouta y sus gentes Pero la aldea De Valouta El pueblo de Valouta Es una maravilla Es una maravilla Estuvimos jugando Viendo como siempre Una maravilla De Miravalles Con Alesio Y con toda la familia Con su familia Con todos los que llevan El hostal Visitamos la payoza Que tiene allí también Alesio La señala gente Había gente Que no pasaba por allí nunca Como digo Comimos allí Después de visitar El alto de Valouta Y Puerto Ancares Arrancamos por la tarde No contábamos con nieve Porque había 20 grados 21 Pero arriba En Cienfuegos Cogimos algo de nieve Y después Bajando hacia el refugio De la pesca Cogimos demasiada nieve Con laterales de... Con laterales de hielo Si fuera nieve Pero era hielo Lo cierto es que la ruta Sin nieve Es muy fácil Es un paseo Es un paseo Que se hace en un SUV Con nieve es imposible Si así hay mucha nieve Es imposible Si queréis La grabe en... Grabe el track Grabe el track Eh... No, no, no Hay sitio Un segundito La track ya está por aquí Si no hay aquí Ya no hay más No, ya está Este es el peor sitio Siempre además Este es el peor sitio No, entonces ya está Grabe el track Vienen perfectos Coño Para la tos Ayer me mojé también Me mojé, no contaba Cuanta vez que sales de ruta Aunque sea Hay que llevar comida Felida Y ropa de repuesto Y luego llevar Slingas Palas Planchas Eh... O buses de repuesto O buses de repuesto O gusanillos Eh... Para quitar el aire Quita buses Y... Y mocos de estos Para poner en la rueda ¿Sabéis? Los gusanillos también Estos que se ponen en la rueda Pues... Muy importante llevarlos Porque si no los llevas Puedes tener un problema Bueno, esta es la de Balouta Como podéis ver Grabe todo el track Eh... Fuimos después Paramos el peor La última hora Ya muy tarde Para las once y pico Menos mal que nos atendieron Allí aún para tomar algo Antes de volver para casa Por una viada de su arna Otra vez Y ya os digo La ruta es una maravilla Y que eso Que hay que llevar siempre Eh... Hay que llevar siempre De todo De todo Porque si no llevamos de todo Tenemos un problema Porque al final Se nos complicó Por llevar No ir preparados Nos hacían falta más eslingas Menos mal que Adrián En el Mitsubishi El Montero de Ide Llevó Llevó unas planchas Llevó dos palas Una pequeña y una grande Y... Y nos fueron salvando Y luego compresores Que también llevábamos Eh... Quitabuses Eh... Y bueno Que lo pasamos muy bien Se nos lió un poquito al final Lo iréis viendo aquí A un lado Eh... Lo iré poniendo En vídeos a un lado Y... Y nada Que seguimos haciendo rutas Seguimos creciendo en Youtube El Zumba la Kazan En Facebook No... No voy Va a ser residual Lo que publique en Instagram En Chimpower Y en... Y en el resto de... De redes sociales Porque como Me tiene encapado Pues es tontería En Zumba la Kazan En Zumba la Kazan Seguimos llegando a millones de personas Entonces en la página de Zumba la Kazan Pues... Seguiré publicando Como siempre De hecho estamos llegando a millones de personas Como siempre Acordaos que en Youtube Bueno Eh... Si queréis A patrocinar el Patreon Ya sabéis Por un euro Dos, tres al mes Podéis apoyar el canal En Patreon En el Patreon de Zumba la Kazan Y... Si queréis también apoyar el canal de Youtube Darle me gusta Porque la plataforma de Youtube Eh... Da más visibilidad Visibiliza más los vídeos Que tiene más me gustas Y más comentarios Además de más visualizaciones O sea que para apoyar el canal Compartidlo En las redes sociales En vuestras redes sociales Eh... Darle me gusta Que no cuesta nada Like Si os gusta Eh... Y... Y comentar lo que sea Cualquier cosa Aunque sea un sticker Eh... Me gusta Como estás Buenos días Eh... Muy chulo Lo que queráis Eh... Top Lo dicho Que la afición es la hostia Tenemos una afición preciosa Que os ancares son espectaculares Eh... Hacía mucho tiempo Que no veíamos a mucha gente Y que no nos veíamos nosotros mismos Que no importa el coche que lleves Que las rutas Pueden ser muy divertidas Aunque sea como un SUV Un coche de serie Aunque sea quedarse Juntarse para comer Eh... En Balauto por ejemplo Navia es una preciosidad de pueblo También Una maravilla Bueno A pobra de Navia Y todos los pueblos Por los que fuimos pasando Porque la ruta intenté ir Pasando por los pueblos Pues visitamos Suertes Visitamos Guímara Visitamos el refugio de la pesca Anduvimos mucho Evidentemente cuando no hay nieve La nieve la cogimos en sitios puntuales Y hielo Laterales de hielo O sea, neveros de hielo Pero anduvimos mucho Eh... Piornero Eh... Y bueno Poco más Era para Para que vierais un poquito Y subir un vídeo Que estoy preparando el otro De momento tengo hora y media Que tengo que acortar Pero no quiero acortar demasiado Quiero que se vea la ruta Como es Como es haciéndola En un SUV O en un todoterreno de serie Por ejemplo Yo tengo todoterreno preparado Y fui con Juan de Copiloto Juan tuvo muchos todoterrenos preparados Fuimos en un packfinder Completamente de serie Tuvo la mala suerte De fastidiar un rodamiento Del otro packfinder También Martín Que se tuvo que ir a media Después de comer Después de De estar en Balota Subimos hacia Cienfuegos Y antes de Cienfuegos Ya tuvo que llamar a la grúa Eh... Allí un Un tramo de asfalto Que lo buscamos Cerca de Ibias Para que él pudiese llamar a la grúa Era un rodamiento trasero De una rueda Tampoco era grave Pero eso Otro packfinder de serie Un Volkswagen Touareg Un Volkswagen Touareg Un... Un Jeep Rang Que ya se si Preparado Que siempre viene bien Meter... O sea, tener un coche preparado Por el medio y con winch Muy bien Y luego llevar de todo Todos los implementos Que podamos llevar en el coche No molestan Ropa de recambio Zapatos de recambio Eh... Jalcetines Compresor Comida Bebida No sobra Ropa de abrigo En este caso No fuimos ni muy abrigados Ni muy preparados Porque contamos Que fuese un paseo dominguero Y lo fue durante todo el día Justo hasta que empezaba A caer la noche Y en una bajada Nos encontramos con Connereros Eh... Potentes Eh... Poco más Otro día hablaremos De las preparaciones Haré más vídeos como este Porque a la gente le gustan Y tienen muchas visitas Y sobre todo hablando De 4x4 De rutas De las preparaciones De los vehículos Que no es lo más importante Al final Con coches de serie Y un piloto experimentado Hace maravillas Y luego lo que es más importante Y lo demostramos ayer otra vez Hasta con los SUV Las presiones Las presiones lo es todo Eh... Yo por experiencia Cuando se complicó Cogí el Mitsubishi D&D De Adrián Para tirar del Conseguir hacer la rodera Bien en el hielo Más bien que en la nieve Y tirar del Touareg de Montes Porque el Touareg El problema es que se le fastidió El sistema de subir Y bajar Se soltó un tubo Y el coche estaba En su situación más baja Como ir para autopista Entonces claro Panzaba muchísimo En la nieve Si no el Touareg Con la altura que gana Con el... Con el... Es hidráulico No... O neumática La suspensión neumática No tendría problema ninguno Eso Pero le falló El caso es que tuve que arrastrarlo Cogí el Mitsubishi De Adrián Hice la rodera como pude Y le bajé bastante aire Pero yo veía que Juan Cotto Con el Pathfinder Se movía mucho mejor Que yo con el Mitsubishi ¿Por qué? Cuando salimos de la nieve Y lo vimos Ahí hay que hinchar Eh... Pues vimos que... Que... Que Juan llevaba nada Iba sin aire En los ruedas de asfalto De calle Y sin aire ninguno Cero aire Eh... Yo llevaba pues un poquito más Y con ese poquito más No se movía igual La mala suerte es que al ir bajando Ya para ir hacia la carretera Cuatro kilómetros por una pista ya sin nieve De... Hacia la... Hacia el asfalto A unos que daba un tramo De media hora o más Por asfalto hasta Pidornedo Eh... El Tuareg de Montes Rajó dos ruedas de un lado En una misma piedra En una laja Rajó las de adelante sin arreglo Y la de atrás tuvimos que montar unos mocos Y la de adelante con la de repuesto Pero todo esto nos condicionó Que nos dieron... Nos dieron... Bueno, yo llegué a casa a las... A las dos de la mañana Me acosté más o menos Eh... Y salimos de los Ancares Pues sobre las doce y pico O doce Más o menos Estábamos ahí entrando el otro día Así a ojo a las doce De la noche O un poquito más Eh... Poco más Esto fue el resumen Y el primer vídeo del año Dos mil veintidós Y haremos más vídeos Se harán más rutas Como digo Eh... Las rutas organizadas cuando sean Y yo le llamo ruta A todo lo que sea De salida Una salida a un fin de semana Eso es una ruta Entre amigos Para comer Para cenar Para dar una vuelta Para tomar un bocata Eh... Y nada A disfrutar Seguimos Darle me gusta Acordaos a los vídeos Venga Vais a ver Un poquito Un poquito De lo que De los liadas Que nos metimos Ahora Y luego ya lo veréis Todo en el vídeo De la ruta Navia-Valouta O le voy a titular Seguramente Aunque realmente Visitamos mucho más Navia-Valouta Eh... Piornedo Se puede poner Y o alto de los cienfuegos O Gimbala Bueno Es que no voy a poner Todos los nombres Entonces le llamaré Navia-Valouta Desde Valouta Después nos movimos A todos los lugares Eh... Para aclarar Buenas tíos Eh... Seguimos Y para terminar Se me olvidaba Eh... Lo que es muy importante También Está el Dakar El Rally Dakar Eh... Que empezó Evidentemente El día uno Está nuestro Amigo Diego Vallejo Con Oscar Fuertes De Copi Y hoy Hicieron top 20 O sea Me alegro un mogollón Por ellos Debe ser el Geo Sacho Que llevan De Geo Cruiser Por si acaso Se quedan atascados Pues lleva un Un Sacho Un azadón En castellano Plegable Muy ligerito No es evidentemente No es para dar Contra piedras Pero sí para arena Y tierra Y... Y nada Que me alegra un montón Y que la gente esa del Dakar Que tengan todos mucha suerte Todos los españoles Y los no españoles Evidentemente Yo quiero que ganen Los españoles primero Eh... Por encima de todos Quisiera que ganase Diego Vallejo Evidentemente Además que tuvo el detalle Estando ayer En Balouta En el grupo En el que él también está De las rutas Eh... Puse yo El que quiera venir a comer a Balouta Nosotros estamos yendo por Monte El que quiera llegar a comer allí Santi dijo que bueno A ver si llegaba Al final no le daba tiempo a ir Y Diego Y Diego Estando en parrilla de salida Con el terratrip delante Mandó una foto Eh... Dentro del coche Compitiendo No compitiendo Antes de competir Evidentemente Y nos dijo Yo creo que voy a llegar tarde Diego Vallejo va con Yañez a veces Y algún amigo A... A los tal Miravalles A Balouta También como a mí Nos gusta muchísimo Esa zona de... De Osancares O sea que Quería añadirlo al vídeo Porque... Porque bueno Suerte Suerte en el Dakar Y os seguiremos animando Desde aquí Desde la lontananza Venga Seguimos